Que están en la raíz pivotante, pero se requiere que esté seca para que las borren. Cafétaleros de la zona norte del departamento de Usulután sostuvieron una reunión en el municipio de Alegría, donde se les dio a conocer los nuevos productos a utilizar en la planta del café. El manejo especial de lo que es la sombra del cafetal, dado que realmente eso es un apunto muy importante para no permitir que la reacción solar pegue directamente sobre nuestro cultivo. Y es que después de afrontar los problemas de la arroya, que fue de mayor impacto en este cultivo, más la sequía, otro fenómeno que dejó daños a este sector. El cambio climático y cómo afecta la nutrición en esta época de crisis para lo que es el manejo del cultivo del café. En esta se contó con la presencia de expertos en la materia para brindar una capacitación al gremio sobre las medidas y estrategias del cuido al arbolito de café, así como su mantenimiento antes de la cosecha. También la importancia de hacer un tipo de cajuela dentro de los cafetales para que cuando llueva se retenga un poco más de agua y poder ayudar así a la planta de café. El cambio climático es uno de los factores influyentes para que las estadísticas de quintales al final de la temporada haya disminuido considerablemente desde el 2000 hasta la fecha. Se ha tenido por tradición este cultivo, ha sido fuente de empleo para miles de usulutecos, para miles de los diferentes municipios y también ha sido fuente de divisas para nuestro querido El Salvador. Los caficultores ya están recibiendo apoyo y capacitación por parte de las autoridades correspondientes con el propósito de reactivar este producto de gran validez para la economía salvadoreña. Desde Televisión Santiago, Canal 99, informó para Telenoticias 21, Juan Carlos Chavarría.